Dicen que al terminar la tierra Dios escondió entre dos mares Un tesoro de esmeralda y manantiales Yo me bajo feliz a hacer la siesta Soy colombiano Yo soy de allá, soy de Colombia Un país de fe y café a borbotones Que abre de par en par los corazones Hay que descubrir su belleza De la guajira al Amazonas estoy descalzo Y siento en mi piel las vibraciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión Muestra tu pasión cuando hables de Colombia Me voy en la piragua de Cubillo En la piragua voy Vallenato al hombro y dos acordeones Yo vuelvo en una cumbia sobre la arena Y me levanta mi alma llanera De la guajira al Amazonas De la guajira al Amazonas estoy descalzo Y siento en mi piel las vibraciones El amor y las canciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión Esta es mi tierra que me dio nacer No la dejes nunca de querer Ay, Colombia Es lo nuestro Es lo nuestro hay que creer Esta es mi tierra que nos dio ilusión No estás fuerza Bueno, esta es mi escuela Es especial por un número de razones ¡We are warm and happy people! Y bien balance Los estudiantes tienen un gran array de experiencias que se traen con ellos Yo me gusta la pasión de la gente Yo me gusta la facta que son bastante voluble que significa que tienen cosas que decir La buena comunidad de la escuela ¡We have la diversidad! Tenemos buenas relaciones con nuestros profesores Tenemos cuatro casas Tenemos muchas familias Tenemos muchas familias Tenemos un gran espíritu ¡We're open-minded! Sí, eso es lo que hace es especial ¡Oh, oh, 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 Colombia! ¡Oh, oh, oh, oh!